Acá se viene Peñarol el balón frontal contra el área, Ventalcourt, tiró, gol, 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 gol. Peñarol, Rubén, Rubén, Bentancourt la paró de pecho, tras el centro frontal no se distrajo Peñarol en las protestas, en la frustración de que lo expulsaron al hombre bohemio, Bentancourt la recibió, la bajó de pecho y sin que pique, le pegó de aire, de zurdo la clavó en el ángulo superior izquierdo, un golazo formidable del salteño que cada tanto, cada tanto se despacha con alguna delicatez en de estas, 34 minutos 30 del primer tiempo, Rubén, Bentancourt, de las termas a Montevideo, a contramano de varios que están por allá en el litoral, acá en la capital del salteño se hace fuerte, Bentancourt pone Peñarol 1, Guanderer 0. Momento clave del partido, de posible roja para un futbolista bohemio, a gol de Peñarol, más allá de que pudo ser más beneficioso todavía para el equipo carbonero, termina sacando tajada, mérito de Peñarol, sí, ni hablar, mérito de Bentancourt, por supuesto, un gesto técnico maravilloso en el control, en el giro y en la definición, a un equipo como Wanderers, no le pueden hacer este gol, no le pueden pintar la cara así a los agueros, como se las pintó en una baldosa, este número 9 carbonero, que en este momento lo está sacando de los pelos al equipo de la riera del mal momento. Y de los goles más deseados, el tipo de gol más deseado para cualquier delantero, que te metan una pelota, vos la controles con el pecho y antes de que caiga la agarre de golea y la metes en un ángulo. Un golazo por lo individual de Bentancourt, como dice Velo, un desastre Wanderer, como marcó en la incidencia. Golazo de Cololó. La pelota del bohemio por el sector izquierdo, avanzando la cerda, tocando por abajo, vino para Diego Hernández, se mueve Rolón, como buen izquierdo, vino para Rolón, Rolón de primera al medio, para Bravo, Bravo avanza en carota, vos, siguió de largo, marca Peñarol, le queda para Diego Hernández, para Uribazo, para Diego, para Bravo, Bravo le pegó, gol, 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 gol bravo, el bohemio un golazo también de alta, factura técnica, tic tac, tic tac en la puerta del área, las paredes tuya y mía, como nuestro programa Diego Hernández, bravo, univazo y bravo, la tomó entrando al área y tiró abajo, de derecha contra el palo de la mano izquierda de Kevin Dawson, que se estiró, pero no pudo llegar, y a los 42 minutos y medio lo empata el bohemio el chileno Cristian, bravo tablas, tablas en el Viera Wanderers tiene uno Peñarol también, la inexorable ley del ex, estas cosas en el fútbol actual, se dan y se dan mucho, y bravo jugó en Peñarol, y bravo aclava de clavar a Peñarol, era una jugada extraordinaria, que es verdad tuvo un par de toques y alguna dosis de fortuna en algún pequeño desvío que quedó favorable a los futbolistas de Wanderers pero después, tiki, tiki tiki, pared de evolución en la puerta del área, para una resolución por parte del chileno extraordinaria con giro incluido ubicando con potencia y con dirección la pelota junto al palo para anotar en un momento clave en el cierre de la primera mitad el 1 a 1 que tal vez no sea justo pero Wanderers aprovechó la que tuvo no se veía por donde era difícil no llegaba el equipo bohemio y la verdad si el de Ventancur fue un golazo por lo individual este fue un golazo por lo colectivo una jugada con 3-4 paredes y una definición magnífica del chileno golazo descoloró 8-0-8 Álvarez Wallace por la derecha va Peñarol Busqueta al fondo metido al centro primero para la venta ¡Gobre gol! ¡Gol! 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 de Peñaroldo Pieta Saltenia el jugo tiene dos naranjas Ventancur entró en el primer palo a conectar el centro de Busquets quien se mandó al fondo como si fuera un viejo puntero allá fue a meter el centro y anticipó notable Ruben Ventancur en el primer palo de derecha de media ultera puso bajo sobre el izquierdo de Mauro Silveira para marcar a los 2 minutos 40 del segundo tiempo otra vez el desnivel otra vez gana Peñarold otra vez marcó Ruben Ventancur dice que Peñarold tiene dos guantes el movimiento de Busquets ofensivo no tengo la menor duda que fue excelente ahora tengo mi duda si el centro fue bueno lo que fue bueno fue el movimiento de Ventancur como anticipa la marca como ataca el espacio como busca el primer palo como tiene la intuición del número 9 que la pelota puede caer ahí y cuando cae ahí y él hace el anticipo gana un tiempo precioso precioso perdón que adentro del área es un tiempo que te permite mandarla a guardar es un tiempo que te permite soñar con que puede entrar lo hizo muy bien definió notable y Ventancur en una noche inspirada vuelve a adelantar a Peñarold en el marcador siempre digo lo mismo las pelotas hay que meter a las alarias y el 9 que se arregle el 9 se arregló previó anticipó intuyó donde caía el balón fue picó cortito y definió notable Peñarold que está buscando 2-9 capaz que empieza a traer uno no más golazo de Cololó acá se viene el bohemio con Diego Hernández como win derecho enganchó para el medio metió el centro la sacan con golpe de cabeza por Menoce y va Peñarold ahora con Pablo Chepellini que avanza va a cruzar la mitad de la cancha primero pone en pase profundo corre la Quintana habilitado o no el 25 yo relato por las dudas allá va la Quintana enfrenta la marca de la cerda se viene va a tocar por el medio espera compañía se suma Ezequiel vino el pase atrás atención el centro que viene contra el área saca Emiliano García como puede balón que baja prácticamente en el mismo lugar Busquets que la bajó muy bien abrió por la derecha tocó atrás van recibiendo ahora Pablo se va tocando por el medio Chepellini saca la pelota el bohemio balón hasta la mitad de la cancha a correr el amonestado Uribaso giró y escapó tocó muy bien vino para Bravo pica Diego Fernández se mete contra el área Fernández tiró gol 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 y lo vio por el rovillo algo adelantado a Dawson, se la tiró por arriba, el balón se metió y a los 13 minutos del segundo tiempo lo empata Diego Hernández golazo del Bohemio en la noche de fría, de invierno, de lluvia, de humedad noche de golazos Diego Hernández vuelve a empatar el partido ahora en el Viera, Wanderers y Peñero empatan 2 a 2 les acabo de decir que le faltaba generar situaciones pero que había emparejado el Bohemio una vez más el trámite y en la jugada que genera aparece el empate 2 a 2 un verdadero golazo, de los más lindos de la etapa con Dawson adelantado pero con una conducción en los últimos metros por parte del chileno Bravo que si ustedes se fijan bien cuando quiere soltar la pelota no lo hace con toda la ductilidad del mundo le sale como medio sucio el pase para Hernández pero conceptualmente fue perfecto lo del chileno el movimiento de Hernández también para meter la diagonal y ganar la posición ni hablar de la definición una sutileza, una barbaridad de gol para el empate transitorio 2 a 2 la verdad este chico Hernández está predestinado a Nacional se la metió en el ángulo derecho a Peñarol en el ángulo izquierdo un golazo por donde se lo mire el pase de Bravo yo pensé que podía hacer posición adelantada en el momento que partió el pase viendo reiteración me parece que está habilitado están esperando que dice el VAR la verdad Wander que no se veía por ningún lado como podía empatar este partido lo empata otra vez enseguida golazo de Cololó atención con esto van los jugadores a buscar el golpe de cabeza centro que será servido por Pablo Chepelín está Menoze está Busto está Bentancur da la Quintana también para buscar la pelota atención transmite Tuchemía se suma da Silveira vino el centro de Chepelín y Menoze que va siguió de largo la pelota la sacaron a media la va a buscar Peñarol Rossi la tocan corto pero despeja violentamente para cualquier lado el Coloveglio recoge en el fondo Peñarol golpe de cabeza de Busquets saca otra vez Wander se hace arriba va a correr la Busquets también Bravo ganó el chileno jugó la pelota para Ferreira tiene ay no se la pudo llevar Ferreira si no quedaba cara a cara con el arquero se le quedó la pelota atrás al número 25 y propició que Peñarol logre controlar otra vez la pelota que van jugando atrás de Gargano para Kevin Dawson levantó corto saca la pelota el bohemio la tiene Acosta la baja de pecho la juega atrás Acosta que va jugando para Aguirre Aguirre por el medio viene Wander Wagner que toca para Bravo Beglio Beglio por el callejón central la jugó muy bien Ferreira que busca recibir se la lleva sin embargo de frente está el remate gol Santurio gol 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 de Wanderer de Wanderer de Agustín Santurio la primera pelota creo que toca el número 11 recibió de frente podía tocar para Ferreira pero se tuvo fe en un gesto técnico de tirarla de puntín ante Dawson que venía desesperado a checarle remisa respuesta para mí del guardameta y a los 24 minutos y medio del segundo tiempo Wanderer se va de punta a tratar de ganar el partido Wanderer con el puntín de Agustín con la punta del botín de Santurio por el tercero a la vuelta del Bohemio en el Prado el que florece es Wanderer que tiene tres Peñaroldos Santurio no Santurio para poner el tercero del Bohemio con una efectividad y un porcentaje de acierto en situaciones generadas prácticamente o muy cercano al 100% gran mérito del equipo de Carreño en ese rubro después podemos discutir lo demás y les dije los cambios de Peñarol tienen que ser para fortalecer la defensa Wanderer le entra como quiere en este pasaje Wanderer genera y aprovecha espacios por donde quiere a este Wanderer que lo tiene a maltraer cada vez que se le acerca en definitiva es algo que no corrigió Peñarol es algo que aprovechó y capitalizó Wanderer que con casi 100% de efectividad empieza a quedarse con el partido y el fútbol es eso es llegar es generar y es convertir y cada vez que llega Wanderer convierte la verdad golazos golazos porque esta de Santurio recibe la pelota en el medio no sé si quiso tirar la pared devolver la pared pero le quedó para él arrancó para adentro y definió con un puntazo abajo el palo derecho es más si no es gol no sé si no es penal de Busquets golazo golazo de Cololó va a devolver el guardameta Mauro Silveira le pega fuerte y hacia adelante le van a quedar dos minutos y medio la adición afuera la reposición del arquero ahí lateral que va a tomar Busquets Busquets atrás vino para Agustín la Silveira levanta la pelota contra la puerta Robilaria Busquets Ventacur no llegó la sacaron a media le quedó para Chepelini Chepelini en el área tocó atrás viene Ventacur tiro gol 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 de Peñarol hat-trick de Rubén hat-trick de Ventancur que rescata el punto para Peñarol el pelotazo al área a la Bartola a la Osa a lo Peñarol como pudo se mandó Menosio al área estaba parado ahí para buscar el milagro tocó atrás con algo de fortuna y de cerebro también lo vio entrar a Ventancur que la colocó abajo suave inatajable para el arquero y en el cuarto o quinto minuto de edición lo empata Peñarol 3 a 3 otra vez Ventancur una locura una locura total lo que se vive en el Viera un festival una lluvia de goles en un partido que en muchos momentos dio la sensación de que podía ir para un lado para el otro y sin embargo todos los pequeños pronósticos se rompían que estuvo Peñarol a diferencia de otros partidos que ante un resultado esquivo igual fue sin fútbol igual fue con muchas ganas igual fue y tratando de llevárselo por delante y con uno más igual fue y en ese ir a buscarlo sin darlo por perdido sabiendo que igualmente el empate no es la gran solución Peñarol fue lo encontró lo logró y a falta de muy poco al menos se lleva un punto o se puede llevar un punto que no es consuelo pero no es lo mismo que perder y vos sabés una cosa es raro el fútbol ¿no? cuando uno dice las cosas del tema de equipo grande que hay que jugar equipo grande que hay que meter la pelota al área vos viste como es el primero y el tercer gol de Peñarol metiendo la pelota al área gol de equipo grande Menos se fue y fue jugado por jugado y la termina haciendo él la jugada Bentancur hoy tiene una lucecita ¿no? en su cabeza porque la verdad pateó más o menos pasó entre 32 piernas y terminó dentro del arco ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo!